Hoy le voy a compartir una palabra que empecé el jueves, la quiero terminar hoy, solamente quiero hacer una aclaración Si usted trajo primicias, no tuvo tiempo de pasar, y mientras yo esté predicando, usted puede pasar, no hay ningún problema Solo por esta ocasión, usted me puede interrumpir, o no me va a interrumpir, simplemente va a pasar Y puede traer sus primicias y dejarlas en el altar, aun cuando yo esté predicando la palabra de Dios Diga conmigo, el poder de una semilla Quiero hacerles una pregunta, porque esto se va a poner interesante, y creo que vamos a aprender muchas cosas en diario Y ese pan se me ha tocado con un capecito, y lo sabe Diga conmigo, el poder de una semilla El poder de una semilla Ahí va ¿Qué será más provechoso? ¿Una semilla o la tierra? Piense bien la respuesta ¿Qué será más provechoso? ¿Una semilla? ¿O la tierra? Para este lado ¿Qué será más importante? ¿Una semilla? ¿O la tierra? La tierra Ahí va, escuchen La semilla Diga conmigo La semilla En sí Tiene el poder para ser por delante La semilla tiene vida dentro de ella El problema es cuando la tierra no está buena Toda semilla tiene el poder de multiplicarse Diga conmigo Toda semilla Tiene el poder de multiplicarse El problema es la tierra El problema siempre será La tierra donde cae La semilla Y eso es algo impresionante Diga conmigo Mi semilla Mi semilla Es bendecida Es bendecida El problema es la tierra Ahora voy a explicar Génesis 1.29 Escuchen Y dijo Dios He aquí Os he dado toda planta Que da Quiero que escuchen Jamás yo le había puesto tanta atención a este verso Como se la puse en estos días Y dijo Dios He aquí Os he dado toda planta Que da Porque Dios tiene que decir Que me dio una planta Y esa planta produce Porque Dios dice eso Ahora Miren lo que sigue Que está sobre toda la tierra Y todo árbol que hay fruto Y que da Es que el poder de la semilla es impresionante La semilla tiene vida en sí misma Dios dijo Te he dado todo Pero no solamente eso Sino que te he dado La semilla ¿Para qué? Para que eso No se acabe Para que eso siga Multiplicándose Y multiplicándose Y multiplicándose Y multiplicándose La semilla Que nosotros sembramos Escuche Es una semilla En la cual Dios siempre nos dará Para seguir Multiplicando Porque nuestra semilla Es bendita Nuestra semilla Es bendecida Dios cuando nos da Una semilla Nos la da Con el poder De que esa semilla Va a producir algo En otras palabras Dios no te da algo Que está muerto Inerte Vano Dios siempre te va a dar algo Que va a producir Y va a producir En abundancia Y cuando nosotros No podemos entender Que la obra de Dios Es así Dios le dijo Adán Te he dado Toda clase de planta Pero una cosa te digo Adán No solamente te di Una planta cualquiera Te di una planta Que te va a dar una Cuando usted siembra Dios le vuelve A dar otra semilla Y esa semilla Tiene el poder De Multiplicarse Y cuando usted Vuelva a hacerlo Dios le va a dar Otra semilla Y esa semilla Va a tener el poder De Porque a Dios Jamás le podemos Ganar Cuando se trata De dar Y cuando nosotros Podemos entender El poder De una semilla Ahora Ahí va Tres principios Importantes De una semilla Ahí va Sé que a muchos No les va a gustar Pero ahí le va Tres principios Deuteronomio 22 Bueno No sembrarás Tu villa Con semillas Con semillas No sea Que se pierda Tanto la semilla Que sembraste Como el fruto Como dijo La hermana Que vino A predicarnos Todo lo que traemos A la casa de Dios Debe de ser ganado De una manera Honesta Todo lo que traemos A la casa de Dios Debe de ser Honesto Porque viene Delante de aquel Que es más honesto Que todos nosotros La primer cosa Es que la semilla No puede revolverse Jamás Porque Una semilla Que traemos Delante de Dios Tiene que ser Una semilla Ganada Con el sudor De la frente De cada uno De los que estamos aquí Debe de ser Debe de ser una semilla Pura Limpia Porque viene a ser Ofrecida Al rey de reyes Y al señor De todos los señores Segundo principio Levítico 19 9 y 10 Escucha Cuando sigues La miez De tu tierra No cegarás Hasta el último Rincón de ella Ni espigarás Tu tierra Que Dios dice Dios dice Cuando vayas A recoger El fruto De tu parcela De tu Como más Le dicen Labor Milpa Huerta Lo que usted Quiere No le esculque Lo que ves Agárralo Y punto No le esculque O sea No dejes el árbol Pelón Porque ya ve Como somos nosotros Hasta el último Pero mire Dios Como era Cuando sigues La miez De tu tierra No cegarás Hasta el último Rincón de ella Ni espigarás Tu tierra Cegada Y no rebuscarás O sea Ya acabaste Regrésate A ver si no te quedó Algo Dice Dios Escuche Porque son principios Importantes de Dios Y no rebuscarás Tu viña Ni recogerás El fruto Quiero que pongan atención Porque como era Dios Para bendecir al pueblo Iba el pueblo Me cogía El fruto De toda su labor Parcelas Milpa Huerto Lo que usted quiera Y de repente Se le caía algo Volteabas y decías Se me cayó ¿Sabes quién decía Dios? No te regreses por eso Lo caído Caído No lo recojas Déjalo ahí Y alguien Podrá decir Pero pastor Es el fruto El esfuerzo Me voy a quedar Las pobres No Eso Era una declaración De tu confianza Y de tu seguridad En aquel que provee Todas las cosas Para nuestra vida Era impresionante Era impresionante Cómo Dios manejaba Las cosas De un El poder De un fruto Dios decía Uno dice Ay pastor Es que Se me cayó Es como por ejemplo Alguien ha perdido algo Le estoy preguntando Levante la mano Que ha perdido algo Y que ha llorado Toda la noche Por lo que perdiste Ay No te queme Alguien ha llorado Toda la noche O ha llorado Por lo que perdió Saben yo que digo Cuando algo se me pierde Ojalá Ojalá Que lo haya Recomido Encontrado Alguien Que tenga una necesidad Porque yo sé Que ese corazón Generoso Dios Lo va a recomendar Y nosotros Muchas veces Nos pasamos La vida La noche La semana Los meses Llorando Por lo que perdimos Ojalá 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 Y se le pierda También Ojalá Y no te das cuenta Que estás maldiciendo Tu propia semilla Ey Te estoy hablando No te das cuenta Que estás maldiciendo Tu propia Cuando algo Se te pierda No llores Bendice a Dios Y dile Señor Ojalá Y alguien Con necesidad Se lo haya encontrado Porque cuando Tú bendice Dios te va a bendecir A ti también Está aquí conmigo Eso era lo que le pasaba Al pueblo de Israel El pueblo de Israel Iba Recogía La siena Recogía Recogía el fruto Y algo Y algo se le quedaba Y ellos sabían Que era imposible No podía Volver a recogerlo ¿Por qué? Porque eso Mire para quién era Y no rebuscarás Tu villa Ni recogerás El fruto caído De tu villa Para Para quién era eso Que se había caído Jesús Jesús dijo Jesús dijo una palabra Poderosa Siempre habrá pobres Entre vosotros ¿Por qué siempre habrá pobres? Porque siempre tiene que haber Corazones generosos Eh, creo que usted No me comprendió ¿Sabe usted por qué Siempre va a haber pobres? Porque Dios siempre quiere Que haya corazones generosos Dios dijo Ese fruto Que se te cayó No lo tomes Ni te preocupes por él ¿Por qué? Porque en aquel tiempo Díganme conmigo En aquel tiempo La gente humilde Pobre ¿Sabe qué hacía? En el tiempo de la sierra La gente pobre Iba detrás Viva detrás De aquellos Modelo Modelo Agarra la canasta Allá no aquella Otra no aquella Caperucito azul Agárrala Y así Se te cae Pero como que va recogiendo ¿Sabe qué hacía el pobre? Sí No viene mucho altar Y la otra No se escudó ¿Sabes qué? Me hiciéndame por favor Aplácalo Loree Y todo lo que se había caído Era para el pobre Y el pobre Había suplido Sus necesidades Gracias A la generosidad ¿Cuántos eran bendecidos Con esa cosecha? Los pobres Y los ricos Esa era Lo que Dios quería hacer Y lo que Dios quería enseñarle al pueblo Y toda la gente Todos los pobres Se juntaban En los campos Para la ciega ¿Usted se acuerda de Ruth? ¿Se acuerda de Ruth? No la vecina La de la Biblia ¿Se acuerda? Dice la Biblia Que Ruth Iba detrás De aquellos Que iban estirando Y Ruth agarraba Agarraba Lo que se les caía Y se los llevaba Para poder alimentarse Es que nuestras semillas Tienen una bendición gloriosa Que viene de Dios Y todo aquel que la come Va a ser bendecido Es más Ahí le va En Dios No tenemos pérdida En Dios Solamente tenemos ganancias Lo que usted pueda considerar Pérdida Es ganancias Cuando no lo negamos Todos aquellos sabían Que para que su vida Sea bendecida No podía regresarte Por lo que se te cayó Imagínate Se te cae la piña Y aquel hombre decía Se cayó Si hubiera caído la naranja Pero se cayó la piñota Si alguien Decía El mío Y le quitaba la bendición Al pobre Tenía una maldición Sobre la vida De aquella persona Porque cerró Su mano Para bendecir ¿Eh? ¿Te está comprendiendo? Este era el segundo principio Dios decía Lo que se te caiga Oye Tienes Habitancia No se ha fijado Que así somos Los seres humanos Voltea con la persona Que está al lado Y dile Te lo va a profetizar ¿No se ha dado cuenta Que así somos Los seres humanos? Nos quedamos Nos quedamos con el 90% De nuestro sueldo Le damos el 10% A Dios Y relegamos Ay cuánto batalla Para que se me saliera ¿O no? Dios nos deja ¿Cuánto? Te deja la canasta Te deja la canasta llena Se te caen el 10% Llega Dios Asumiendo Que es el pobre Por eso Dios dijo Que el que da al pobre A Dios presta ¿Me está comprendiendo? ¿Le estoy hablando? ¿Me está comprendiendo? Por eso Dios dijo eso El que le da al pobre A Dios presta Cuando tú Das el 10% Lo sueltas Y llega Dios Lo toma Dios es bendecido Porque su reino Es bendecido Y cuando su reino Es bendecido También tú Vas a ser bendecido Es decir En el segundo principio Que todo lo que se caía Tenía que ser Tomado ahí No podía ser tomado ¿Por qué? Porque los pobres De la ciudad De la aldea De la región En el tiempo De la siena Eran bendecidos ¿Qué importante es eso? En otras palabras Dios nos enseña A ser generosos Dios te bendice Para que bendiga Va de nuevo Dios te bendice Para que bendiga Porque cuando tú Bendices Es como si tú Le dieras al Y si le das Al pobre A Dios Y Dios No le ha quedado De ver Nada A nadie ¿Me está comprendiendo? Y no rebuscarás Tu viña Ni recogerás El fruto caído De tu viña Para el pobre Y para el extranjero Lo dejarás Para aquellos Que iban de paso Por la ciudad Y que por alguna Circunstancia Se habían quedado Sin dinero Ellos también Iban Iban Al campo A la cosecha A los tiempos De bendición Ahí le van Porque en tiempos De bendición Todos tenemos Que ser bendecidos ¿Me está escuchando? Muchos de nosotros Dios nos bendice Y es cuando Retraemos la mano Pensamos que Se nos va a acabar Lo mucho Que Dios nos ha dado Y no te das cuenta Que cuando sueltas Tu mano Dios te la vuelve A llenar ¿Está aquí conmigo? ¿Qué importante Es entender esto? Tercer principio Cuando llegues Tu mies En tu campo Y olvides Alguna Cabilla En el campo No volverás Para recogerla Será Será Te llevaste Tu canastota Te llevaste Tu canastota Se te cayó Fruto Lo recogió El pobre Fue bendecido El pobre Pero entre tanto Que tú levantaste Una canasta Se te olvidó En el campo Se te olvidó No te cupo La dejaste Llegó El pobre Dios dice Ni se te ocurra Quitarse Porque todo Lo que dejes En el campo Será para el pobre Pero el pastor No fue una fruta Es una canasta Intera No te preocupes Si el pobre Fue bendecido Tú vas a ser Más bendecido En Dios En Dios no hay pérdida Dígalo conmigo En Dios no hay pérdida En Dios hay ganancias Por eso tenemos que comprender Cómo se maneja Dios Nosotros muchas veces Somos bendecidos Y Perdón por la palabra No sé si sea correcta Y si estoy incorrecta Ya después me corrige Pichica Va al mercadito ¿Cuántos son mercaderos De corazón? Levanten la mano Que es mercadero De corazón Padre Si yo no voy a los mercados Me muero Padre ¿Cuánto cuesta eso? Diez pesos Le di cinco Creo que Muchas cabezas volaron Casi siempre Nosotros andamos Y así somos con Dios Hermanos Tenemos plan De hacer esto Ay otra vez Lo voy a pedir A alguien en la iglesia Nomás tan pide Y pide Y pide Y pide ¿Y de qué sirven irás? ¡Aplausos! 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 Y porque algo he aprendido Los que más se quejan Los que menos dan Sí Dios te está pidiendo Que se te caiga algo Para que su reino Sea bendecido Pastor Es que si yo doy Para el reino Se me va a acabar Es el peor error De la vida Y de los pensamientos Cuando tú inviertes En el reino El reino Te va a dar paz Para que sigas Inquirtiendo en el reino Y otra vez Vuelves a invertir En el reino Y el reino Te vuelve a bendecir Porque así es Dios No hay quien le gane Cuando se trata de dar ¿Me está comprendiendo? Cuando llegues Tu mies en tu campo Y olvides alguna gavilla Tú lo olvidas Y Dios dice ¡Lo caigo! Se te olvidaba La cagasta en el campo Y era mucho Llegaba el pobre La tomaba Y su casa Era bendecida Era la bendición De las primicias Porque todos Eran bendecidos Todos Eran Todos Eran En esta congregación Todos seremos Bendecidos Padre nuevo Porque los Los pesqué Pensando en el recalentado En esta congregación Todos Seremos Bendecidos Lucas 8 4 al 8 A ver A ver si con esto Juntándose Una gran multitud Y los que de cada ciudad Venían a él Les dijo una palabra El sembrador El sembrador Levanta tu mano Levántela Diga conmigo Yo soy el sembrador Yo soy el sembrador Porque es la verdad Que usted es el sembrador A veces Todo lo queremos Relacionar a lo espiritual Pero en esta ocasión Usted es el sembrador Diga conmigo Yo soy el sembrador Yo soy el sembrador Lleva El sembrador Salió a sembrar ¿Qué llevaba en su mano? ¿Quién llevaba en su mano? Una semilla Una semilla Ahora Escucha La semilla Tiene el poder Por sí sola De purificarse Porque dentro de la semilla Hay vida ¿Alguien hizo el experimento Como ya lo he dicho antes Del frijolito ¿En qué año? ¿En tercero o cuarto? ¿En primero? En primero de primaria ¿Ya ves? Te pedían un frijolito Te pedían un algodón mojado Y ahí vas en un frasco Y lo pones Y a los dos días Llegaba y me dice ¿Alguien le pasó? ¿De dónde salió Esa matita? Porque el frijolito Se abrió Y salió Ay padre Y salió ¿Dónde estaba Esa matita? ¿Dónde estaba Esa matita? Adentro Porque adentro ¿Qué había? Vida ¿Qué había dentro De esa semilla? Vida Vida Hay manos ¿Qué? Hay una semilla A ver Así Maxime Mexicano Flexivo Una, dos, tres ¡Erespecidia! el sembrador fue en la secada su semilla y mientras sembraba una árbol cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la perdieron es donde plantó la secada muchas veces nosotros no entendemos esto hay muchas veces que pastor yo hiermo y hiermo y hiermo y hiermo y hiermo y hiermo y míreme todo igual ¿sabes lo que tú haces? ha caído junto al camino vinieron las aves las aves de qué pastor las aves de la queja que cuando no das con gozo y con alegría y lo das con queja llegan las aves y se lo llevan porque si hay algo que Dios bendice al amor alegre hay muchos hermanos que parecen el chavo del ocho cuando ofrendan y hiermo hay otra hay otra hay ay vamos porque se desaparece doña Florina la gente de vieja porque da y no te das cuenta que cuando das con esa actitud vienen las aves del cielo y se la y tú dices pastor pero si yo he hiermo y no veo la bendición de Dios porque lo has hecho bajo la queja tu semilla no ha caído en buena tierra porque la tierra que la aventó estaba dañada mal equivocada si hay algo que tenemos que aprender iglesia es que cuando damos damos con gozo con alegría porque es para el rey de rey y para el señor de todos los señores que se lo merece si o no porque se lo merece todo muchas veces nosotros venimos con con enojo con lina a dar lo que le toca a Dios y queremos que Dios nos bendiga mamás que están aquí cuántas veces le has dicho a tu hijo hijo y te dijo que apuros habré sufrido yo con tu clase así el melequetén en la casa y llega a tu hijo yo me voy a ir y tú que le dices no me acuerdo yo con esa actitud o no o no no me den el golo o no muchas veces queremos que Dios nos bendiga con esa actitud Dios nos bendiga con esa actitud porque todo lo que debemos debe de ser voluntario todo lo que debemos debe de ser no dígalo todo lo que debemos debe de ser y con un corazón por eso muchas veces las cosas en nuestra vida no funcionan el sembrador salió a sembrar traemos la semilla y sabes que cuando vienes a la iglesia esto es una buena tierra para sembrar porque debes de sembrar con una buena actitud y vinieron las aves del cielo y la comieron otra parte cayó sobre la piedra y nacida o sea diga tu amigo si salió dígalo si salió si salió el tronquito el talo no sé cómo se diga si salió del frijol se sepó porque no tenía porque no tenía no era algo constante no era algo de siempre y para que Dios te bendiga necesitamos ser constantes porque Dios todos los días nos bendice otra parte cayó ¿dónde? y los espinos que nacieron juntamente no levante la mano porque no sé qué hacer no levante la mano porque no sé qué hacer pero ¿cuántos de ustedes? ya te vas a la iglesia ¿verdad? que no te das cuenta que es el chaparro prieto pero guapo te quitan el dinero si, si, si si le han dicho hola digo pues qué importa que me digan así ya lo sé ya basta que te quiten el dinero de esa iglesia si viene a esa iglesia puro pedir dinero si se pasa y esa semilla nació entre de gente que siempre te estaba eres un tonto mira mejor eso que daba meteselo a la casa mejor pudieras comprar otra cosa con eso que diste y ahí está la gente y cambia tus hijos que no vienen a la iglesia mejor me lo deberían de dar a mí que me hacen más falta los hijos que vienen y los papás no muchacho perdón la palabra muchacho tonto en lugar de que se lo des a tu madre ahí están picando hasta aquí hasta que de tanta picadura uno dice si es cierto si es cierto ¿pa' qué se lo doy? hace tiempo digo les cuento no me gusta el chisme pero me voy a tocar hace tiempo venía aquí a la iglesia no estoy yo no digo en este lugar yo vengo en este lugar no hace falta nada están muy bendecidos y luego yo voy y busco iglesias humildes y ahí doy mi viernes ¿estás casado? sí ah bueno la próxima quincena alguien busca un lugar humilde y denle la quincena a la señora de su hogar humilde y no se lo ve a su esposa a ver cómo le va ¿saben por qué estamos bendecidos? porque hay gente que ha comprendido la bendición del cambio no puede ir por la iglesia no pastor es que me viene me encontré una iglesia pobrecita pues no la voy a decir por la iglesia se lo pongo a la iglesia ¿usted quién sabe a ese si le aparece doña la negra? ¿quién no sabe quién es doña la negra para decirle? ¿tú no sabe quién es doña la negra? ah bueno pues ya me invito a decirse el que era mi pastor me enseñó en el lugar donde te alimentes hay diezmas en el lugar donde te atienen hay diezmas ay pastor es que como quiera yo dividimos usted debe de diezmar en el lugar donde se alimenta ¿estás bien conmigo? escuche parte cayó entre espinos y la ahogaba y por eso mucha gente deja de diezmar de osmentar o muchas veces muchas veces se los digo líbrame padre voy a necesitar dos guaruras que bueno que vino hermano Juanito porque usted si no es bueno para los golpes al menos le tiene miedo digo no lo ore pero nomás quisiera decir tu nombre o así cuando la esposa ay pasan mis padres y mis mary ¿qué? viejo pasan diezmar ya llegó el jinete negro del apocalipsis el recibo de la luz que llegó bien inflado viejo pasan diezmar no te das cuenta que hace falta esto y ahí está la voltee con su espina que tiene y llega el momento en que el esposo dice en la iglesia nadie se da cuenta y aquí dependido la tengo contigo por un rato porque después viene la misma tengamos cuidado cuando se trata de nada porque cuando nosotros hemos comprendido la bendición de dar en el reino nosotros somos bendecidos ocho y otra parte cayó diga conmigo está hablando de mí una dos tres y otra parte cayó ¿dónde? viejo vieja no importa vamos a darle al señor y Dios sufrirá todas nuestras necesidades y el Dios del cielo va a abrir camino y nos va a bendecir pero lo importante es quedar bien con él cuando uno comprende eso es que la semilla que traigo va a caer en buena y donde quiera que vaya Dios me va a abrir puertas ¿por qué? porque la semilla que traigo es bendecida y dice Dios sin parte y la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó a cien topor tú diste uno y el Señor te regresó cien hablando estas cosas decía gran voz el que tiene oídos para oír se lo digo se lo digo a la mexicana al que le caiga el saco que se lo ponga esa es la mexicana pero que importante es entender que nosotros somos bendecidos en la medida que damos levante su mano y diga soy salvo por fe nada tiene que ver el dar con su salvación a ustedes salvo por Cristo pero en la tierra en este mundo vivimos bendecidos o vivimos en escasez de acuerdo a respetar los principios de Dios usted puede llegar al cielo pobre señor ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si te serviste amé y Dios te dice te salvé por mi misericordia porque es la verdad puede llegar un bendecido señor gracias gracias por bendecirme porque respetaste mis principios cuando se me de cierto de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda queda ¿qué da? ¿qué da? digan conmigo no hay no hay bueno digan conmigo por favor traigo muchas semillas díganle traigo muchas semillas traigo muchas semillas pero la semilla no funciona si no se siente usted puede traer 20 mil semillas pero cero bendiciones porque las semillas en la mano no bendicen a nadie la semilla que bendice es aquella que se sienta va de nuevo la semilla que bendice es la que se sienta no la que traes en la mano ¿está comprendiendo? Jesús dijo eso de cierto de cierto digo que si el grano de trigo no cae a tierra ahí muere queda pero si muere lleva mucho ¿sabes quien nos enseñó este principio? Dios Dios sembró a Jesucristo en esta tierra el grano de trigo murió y no quedó solo Juan 1 2 le dice más a todos los que le recibieron los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Dios quería hijos sembró su hijo y nacieron muchos hijos espirituales ¿me comprendió? esta es la bendición de la Mateo 13 31 32 voy más rápido otra parábola le refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró el grano de mostaza para los que no saben es el más pequeño de todos los granos casi no se ve es una miniatura es el más pequeño pero Jesús dijo esto cada semilla cada semilla por más pequeña que sea tiene el potencial de crecer mucho así es el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró no es que tú traigas a la casa de Dios cien mil pesos mucha gente tiene conceptos equivocados dice la Biblia que Cristo se puso al lado donde echaban las ofrendas un día un día no va a poder hacer a ver quien le afloja y piensa Jesús lo hacía dice que se puso si o no dice la Biblia le estoy hablando se puso al lado donde estaban echando la lana y vio a los ricos que traía y dijo Jesús algo impresionante o sea cualquiera se impresiona porque dice es que trajo lo que le sobró pero le sobró un chorro pero al final de cuentas se sobra Jesús estaba viendo dice que traían los ricos traían mucho pero traían de las pero vio a una viuda y luego remarca pobre una viuda por eso quítese la idea dile al que está a tu lado esta no te va a gustar pero aunque no le guste te la voy a decir digo ya está aquí para que no desaproveche quítese esa idea de que cuando alguien quiere justificar el no dar Dios Dios sabe que yo tengo necesidad Dios sabe Dios yo sé que Dios es tan bueno que me va a perdonar y me va a entender el que yo no dé Dios es muy bueno Dios Dios me comprende ¿verdad que sí Señor? me comprende y Dios te dice es que no te comprendo no te comprendo porque si tú quieres que Dios te bendiga era una viuda era una viuda y sacó todo lo que ahí va no solamente la viuda ahí le va era generosa porque dice que yo ¿cuántos? a ver aquellos aquellos que saben la biblia es que no me acuerdo la verdad eran dos blancas o eran no sé cuántos denarios ¿cuántos? dos blancas o sea que a mí no soy mía echó dos blancas equivale a no sé cuántos denarios si alguien no puede sacar el dato por favor ahorita se lo voy a agregar dos blancas siga conmigo dos blancas ¿por qué no echó y se quedó con una digo para el esfuerzo desperdido eh le estoy hablando a ver que estamos utilizando esa cosa perdida porque me diga ¿cuándo? sí pero una versión dice ¿cuántos denarios equivalen a esas dos blancas? a ver pero vámonos con las dos blancas ¿por qué no he hecho una? a ver ¿por qué no he hecho una blanca? y la otra dijo para mi necesidad ¿por qué? simplemente porque era generoso Jehová sufrirá mi necesidad a veces nosotros en lugar de dar el 10 damos el 8 Dios sabe mis necesidades si usted da el 8 en lugar del 10 quédese con su dinero porque lo único que va a hacer es que lo va a perder porque Dios bendice principios que él ha establecido si yo vengo y digo señor tú sabes que esta semana tuve que pagar hacienda tuve que pagar el catastro tuve que pagar la tremenda gasolina que yo meto seis pesos más tuve que pagar el tremendo tenencia que el bronco se bajó que tú por tu culpa tú votaste por el bronco señor tengo que pagar esto y tengo que pagar esto y tengo que pagar esto tú sabes señor que perdiste así es que en lugar de darte el 10 te voy a dar el 5 y tú sabes en la próxima me repongo ahora Dios tendrá necesidad de dinero los que tenemos necesidad no pero Dios nos bendice en base en base a que nuestra vida aprenda a ser generosa esa mujer viuda ¿cuántas blancas tenía? ¿por qué no ha hecho una? es más ¿por qué Jesús que dice la vida que sabía los pensamientos de todo? ¿o no lo dice así? ¿por qué Jesús antes de que la mujer le echara no fue pobrecita mujer viuda pobre pobrecita no hay quien la mantenga no hay quien la sostenga no echen las dos blancas que tu corazón ha determinado y echar mira echa una y la otra yo te lo perdono ¿por qué no lo hizo? porque iba a cortar su bendición ¿me está oyendo? porque iba a cortar ¿qué? y eso muchas veces nosotros volvemos a entender ay hermano estoy pasando por necesidades hermano y tú hermana 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 no se preocupe hermana Dios conoce su corazón usted que anda aconsejando así y le sale ponle a la negra ¿por qué? porque usted le está bloqueando la bendición que da y sobre todo no aprendemos a depender de Dios nuestra dependencia no es de lo que ganamos nuestra dependencia es de Dios porque Dios abre los cielos el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de para salir de la escasez el mejor remedio es sembrar para salir de la escasez el mejor remedio es porque aunque sea pequeño Dios lo bendice ¿quién agradará más a Dios? un rico que puede dar 50 mil pesos o un cristiano humilde que con todo el corazón puede dar 10 pesos ahí va los dos le pueden agradar a Dios si lo hacen Dios no te bendice por la cantidad que le das Dios te bendice por el corazón con el que se lo das está aquí es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en su rato segunda de los corintios 9, 8, 11 me voy rápido y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros todas a fin de que teniendo siempre todas en todas las cosas todo lo no, no dígalo, dígalo todo lo ¿cómo quiere Dios que viva? ¿teniendo qué? ¿teniendo qué? así quiere Dios que viva y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo abundéis para toda buena obra ¿para qué Dios te quiere bendecir? para que abundéis en toda buena obra ¿cómo está escrito? escucha esto ¿dónde está Lupito? ¿qué va a pasar? ah, pásale papá ¿te mochaste? así mira, mira lo siento así como que lo siento así como que como que ahorita que se baje ese prietito me las va a pagar y es que pásale ahí algo que nos calme la macarena verso 9 verso 9 no más que despacito porque estoy predicando ¿eh? ¿cómo está escrito? repartió dio a los no, no, digan dio a los su justicia permanece ¿y el qué? ajá no, no, pero ustedes le dan échale en judia ah, no vamos a hacer el cruzasolino ¿qué en judia le vas a echar? quiero que le hagan y el que da ¿a quién? porque no a cualquiera le da semillas digo, ¿por qué te va a dar semillas si la vas a guardar? ¿para qué te va a dar bendición si no puedes bendecir a nadie? ¿para qué Dios te bendice? ¿quieres? tócale a la persona que tiene esa mano y tú dices Dios te está hablando no, me toquen agua y el que da semillas ¿al qué? ¿al qué? no a cualquiera Dios le da semillas va de nuevo no a cualquiera Dios le da semillas usted dice ay pastor yo no sé por qué los hermanos están bendecidos y luego y luego Dios los bendice y luego hacen algo y Dios los bendice y luego no hay pastor están están hasta se bañan con dinero envidiosos o sea lo mismo que hacen ellos y el mudecer para el que porque Dios dice que él da semillas ¿al qué? ¿al qué? ¿qué nos dice la Biblia? que aún aquel que tiene si no da necesidad ¿por qué? porque si no aprendemos a soltar nada Dios no vuelve a depositar otra semilla en nuestra vida Dios es el mejor empresario ahí va Dios es el mejor empresario porque él quiere que todo lo que él hace fructifique y sea bendecido Dios no le va a dar algo a un enviado suyo que no lo va a echar a parar si Dios te bendice y tú guardas la bendición y te comiste la bendición y te comiste la semilla no vuelve a ver porque a muchos Dios los bendice y el día que Dios te bendijo no te acordaste del rey ni pudiste bendecir a nadie todo te lo acabaste hasta la semilla que Dios te había dado y ya no hay más semilla porque las semillas se multiplican cuando tú das y el que da semilla ¿al qué? y pan no no diga ¿y pan al qué? eso quiere decir que aquella viuda digan conmigo aquella viuda pobre Dios le dio el pan porque cuando ella se despojó de todo aquel que hace justicia le abrió los hielos y le da pan para que coma ¿me está comprendiendo Ingenio? ¿me está comprendiendo? y pan al que come proveerá y espero que crea lo que le voy a decir es más hace mucho que no hacemos un escándalo en este lugar si usted cree lo que le voy a decir haga un escándalo dele un golpe un ya un cruzado a la persona que tiene al lado más de adelante órale ¿está listo? ¿está listo? ¿está listo? proveerá y usted su semilla no es para sumar su semilla que Dios le da es para multiplicarse la semilla que Dios da es para multiplicarse no se suma no se resta no se mide se multiplica porque esa es la verdad de Dios cuando uno experimenta como Dios bendice cuando tu corazón es generoso uno experimenta como Dios te abre puertas como Dios te bendice como Dios hace cosas grandes y maravillosas uno se queda sorprendido yo le voy a decir algo que Dios me ha enseñado a mí y que Dios ha tratado en este lugar yo a veces me quedo impresionado porque cuando hay una necesidad grande de invertir algo aquí en la iglesia y voy y reviso las cuentas de la iglesia y me quedo en la que ahora quien podrá entender porque si alguien piensa que la iglesia en sus cuentas tiene miles que está equivocado con tristeza le puedo decir que solamente el 5 8% de todos los congregantes tienen los demás le roban ayuda cuando ha habido una necesidad como hace funciones si hubiera una persona pastor a mi hijo me expide los años que no le pagan dos años pastor que también no le pagan y no estamos hablando ni de 100 ni de 200 ni de 300 mil estamos hablando de millones si a mi hijo no le pagan mi hijo ya no puede seguir con su negocio ya no puede aguantar más pastor puede orar por favor y antes oramos señor rompe lo que tengas que romper mueve el corazón que tengas que mover pero yo declaro que tú vas a mover y ese hombre y ese hombre que no te conoce vas a ver quién eres tú a los dos días me hablar pastor te acaba que pagar que no te dispone no es que no todos me vende vende déjame vende 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 que le dé tres necesidades que la iglesia tiene y él va a poder bendecir la iglesia ese 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 es mi rey mi señor, mi salvador el dueño de todas las cosas es él porque dice la vida que él proveerá y los frutos de vuestra los frutos de vuestra justicia ese es el Dios que conocemos para que estéis para que estéis enriquecidos para toda la cual produce por medio de nosotros todo lo que tengo es por ti todo lo que me has dado es por ti todas las bendiciones que vienen a mi vida tú eres el causante de ella eres el causante de nuestras bendiciones el problema de muchos cristianos es que viven con las semillas y no con la cosecha ese es el problema de muchos viven con la semilla pero no han experimentado la cosecha de Dios sobre la vida estoy terminando iglesias tres once cuatro al seis el que al viento observa no sembrará y el que mira la nube no se gana como tú sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer en cinta así ignoras la obra de Dios el cual hace todas ignoramos muchas cosas de Dios ignoramos cómo se va a mover ignoramos cómo nos va a bendecir y nosotros nuestra mentalidad es si doy no ajusto no completo lo que quiero cuando Dios está pensando darte lo que quiere de una forma muy diferente por eso él decía como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer en cinta así ignoras la obra de Dios el cual hace todas por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar porque no sabes cuál es lo mejor si esto o aquello si lo uno y lo otro es igualmente bueno no dejes de sembrar la semilla porque a base de eso Dios te bendice ah gracias Señor sé que Dios está aquí precioso Jesús la semilla tiene el poder y potencia pero nunca se verá ejercitado ese poder a menos que sea plantada nunca podrá verse el poder de la semilla si no es plantada Hebreos 11.4 por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de Jesús de que Dios daba testimonio no no dígalo de que Dios daba testimonio de sus ofrendas que no dice en Hechos capítulo 10 que un hombre llamado Cornelio a la hora de la oración un ángel se le apareció y le dio el mensaje que dice tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios la vida espiritual la oración se conjuga con la vida de Sembrán hay cristianos que oran mucho pero no dan nada hay cristianos que dan para no orar tampoco funciona ¿cuál es la receta correcta? oro tanto como doy porque lo que nos bendice es orar y es dar las dos cosas son la mejor fórmula para ser bendecido Cornelio fue bendecido cuando dio Abraham fue bendecido cuando ofreció a su hijo por cuanto no me rehusaste a tu hijo tu único es aquí que tú serás padre de multitudes cuando nosotros entendemos la bendición de darle a Dios nosotros somos abundantemente bendecidos que ese día todo aquel que ha tenido en el corazón el deseo de darle a Dios sus primicias porque iniciamos un año porque iniciamos un ciclo y que todo lo que usted ha traído sea el reflejo de aquello en lo que Dios le va a bendecir y si usted no había comprendido y hoy dice pastor yo no quiero quedarme sin la bendición de dar porque he comprendido la bendición de las primicias aún aún usted lo puede hacer aún usted puede venir a este altar y darle a Dios sus primicias y darle a Dios lo mejor de su corazón póngase de pie por favor